Bueno, no lo habéis visto, apenas caminar, porque es que prácticamente no camina, apenas se mueve, apenas interactúa con el mundo y estamos inundando a ver qué es lo que tiene, pero no es fácil. Aún así, hemos hecho muy buenos progresos. Bueno, como veis vamos a juego, porque hace frío y ahora tiene que estar aplicadita. Hemos hecho grandes progresos, la nueva célula le va muy bien y vais a ver. Nos ponemos de pie. Acabo de tomar el biberón, muy bien, así, estamos los amiguitos. Ella, digamos que, esta manita y esta pierna le cuesta mucho. Entonces, si ayudamos así un poquito, ves, ¡oh! Esto ya ha sido un salto, esta olla atlética. Entonces, ella tiene que ir aprendiendo a moverla y a moverse con todas sus limitaciones. Entonces, como no tiene fuerza, no tiene nada de fuerza, estamos intentando todos los días, pues que ya vaya cogiendo un poco de fuerza. Ahora vamos a ver. Ahora la apoya, vale, perfecto. Tengo que estar muy pendiente porque a veces se abre así. Un poquito de cariño, siempre es una buena motivación para un bebé. ¿Ves? Ella, esta, la puede mover así un poquito, pero le cuesta muchísimo, ves. Tiene algo aquí que tenemos que ver más adelante, pero tiene que recuperarse un poco. Y sobre todo el problema creemos que está aquí, su calecita. Entonces, no sabemos si es de nacimiento, o la meningitis, o por lo que sea. Vamos un poquito más. La colita sí que la muere mucho. ¿Veis? Un poquito más. Vale, vale. Hacemos un poquito. Y ahora que le ayudamos un poquito, un poquito, ves, 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 ves. ¡Guau! ¡Eres una machín! Bueno. Y ahora voy a intentar mover esta. ¿Se da un poquito de apoyo? ¿Ves? Muy bien. Y ahora está un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno. Ahora está muy bien. Y poco a poco vamos aprendiendo a caminar. Tenía que haber nacido ya sabiendo, pero bueno, este no es el caso. Así que tenemos que hacer nosotros el trabajo de su mamba y de su desarrollo priorario. Un poquito más. Vamos a ir hacia adelante. Así la veis, porque está muy bonita. Y que vale la pena verla. A ver, así. ¿La veis? Mejor está así. Mira, aquí está bien. Ya, yo creo, Edu, es como si tuviera discapacidad intelectual, hubiera nacido prematura, con algún problema congénito. Porque es un poco todo, ¿no? No... Sí. Sí, es, o sea, ella está... Pues eso, está ahí, pues... Ella y el mundo, ella está como en su mundo interno, ¿no? Entonces, bueno, tiene que empezar a despertar al mundo externo. Es importante, porque mientras sea el biberón no pasa nada, porque bueno, se lo podemos dar. Pero luego va a haber un momento en el que ella te va a buscar el agua, te va a buscar la comida, y te ha que comer, ¿verdad, preciosa? ¡Uy, me has visto ahí! A ver si puede dar un pasito. Y a veces la dejamos así, y esperamos a ver si ella se anima, y si se anima a dar un paso, entonces le ayudamos. Un pasito, un pasito, un pasito. ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Cómo lo hemos movido? ¿Ahora cuál? Ahora... No estás intentando nada ninguno. Bueno, estar de pie ya es un buen ejercicio para ella. Al principio no vamos a ser sostenido, o sea que... Es un gran avance. Mira la corita. Mira la corita. Pues vamos a seguir un ratito así, y también nos enseñaremos un vídeo. Mira la mano, me está haciendo pipí. ¡Muy bien! Voy a coger un poquito para limpiarlo. Para sacarlo, y ahora lo limpiaré. Muy buen pipí, oye. Estamos muy hidratadas. Es una gran avance. Vamos a adelantarnos un poquito. Bueno, allí... Oye, está más guapa. Sí. ¿No lleva su collar? Ah, es verdad. Le hemos quitado ya la vía, o sea, porque está comiendo bien, ¿veis? Ahí no lleva el collarcito, ni aquí. Aquí lleva el pelo. Bueno, no lo veis, pero aquí lleva el pelo de la vía. Y ya no la lleva. O sea, que es un nueva alta. Vamos a picar al área y ya está. Venga, mira, mira. Vais a verlo ahí en primer plano. ¡Oh! Cómo mueve la manita. Muy bien. Y ahora, esta. La tienes que mover tú. Ahí te levanto mucho. Está pequeñita, que un poco queda. Le he levantado mucho. Ven aquí. Ven aquí. Un poquito. Un poquito, poquito, poquito. Un poquito. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver, que nos inclinamos ahí mucho. Mira, ya me quiere mover. Mira. ¡Oh! Muy bien. Pues ahora, un pasito más. A eso te lo he movido yo, ¿eh? Bueno, vamos a descansar un poquito así, estando de pie. ¿Eh? ía. Sí, sí. Lo he movido yo.